Este fenómeno que denominamos mal del puerco y que se caracteriza precisamente porque nos da somnolencia, cansancio, como un estado de aletargamiento y que incluso a algunas personas les llega pues a bajar la atención, le cuesta trabajo llevar a cabo algunas tareas asociadas con los procesos cognitivos o tareas en el trabajo, en la escuela y que por consecuencia facilita la instalación del sueño. Sin embargo, qué está ocurriendo en realidad cuando comemos es que esta glucosa que está en sangre y que se va hacia nuestro sistema nervioso inhibe la actividad de células que tenemos en una estructura muy particular en el cerebro que es el hipotálamo lateral. Ahí hay unas células, unas neuronas que nosotros le llamamos orexinérgicas y entonces cuando hay glucosa en sangre estas células dejan de disparar, su frecuencia de disparo, sus potenciales de acción, su actividad disminuye y entonces eso facilita que se instale esta sensación que nos da de tranquilidad y que nos facilita quedarnos dormidos. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues porque cuando estas células están activas, es decir, cuando hay poca glucosa, esas células activas proyectan hacia otras estructuras en el cerebro que activan a otras células que son las que nos hacen permanecer despiertos. Entonces cuando este sistema de despierto se apaga porque hay glucosa, pues entonces facilita que uno se quede dormido si es que tenemos las condiciones necesarias. En realidad no es malo, es un estado fisiológico que debería de cumplirse, ¿no? Pero bueno, a veces que hay que evitarlo, sobre todo si por ejemplo después tenemos que manejar o tenemos que asistir pues a una clase o por las condiciones de trabajo, entonces casi siempre lo tendemos a evitar. Entonces pues lo ideal sería para evitarlo, pues no, hacer la comida copiosa, ¿verdad? Y si sabemos que vamos a manejar, pues a lo mejor tomarnos un, pues algo que nos estimule al sistema nervioso, ¿no? Primero podría ser un café que funciona y dos, podría ser una caminata, ¿no? Algo que nos mantenga activos, que active este sistema de alerta, eso nos ayuda a no quedarnos dormidos y cuando de plano no lo podemos evitar y de hecho como es fisiológico yo tendería y votaría que eso es lo ideal, es que sí nos echamos una pestañita, ¿no?